Bueno, el debate de los presupuestos siempre es un poco duro o arduo, he llegado a muchos números, además se necesita comparar con datos no solo del año pasado sino de años anteriores y hacer el análisis también histórico de qué es lo que ha pasado con el dinero de todos a lo largo de los últimos años. Los presupuestos que presenta el Partido Popular para el año 2014 son unos presupuestos similares, muy similares a los del año pasado, de hecho ellos venderán y como no han subido los impuestos, en teoría, pues mantienen todos los servicios. Esto es así, de cierto modo, pero también es cierto que si esto es así es una mala noticia, porque si vamos a ver toda la serie histórica del dinero que se ha ido gastando en el ayuntamiento en distintas secciones, vemos cómo desde el año 2008 el gasto efectivo en programas de las distintas delegaciones se ha visto recortado de una manera drástica. Tengo datos, por ejemplo, que comparativamente con el año 2008 las partidas o el gasto efectivo en programas de inmigración ha bajado un 67%, en discapacitados un 64%, en promoción y fomento del empleo, a pesar de que hemos multiplicado por 3 el número de parados en San Sebastián de los Reyes, ha bajado un 55%, en salud un 43%, en salud un 30%, en medio ambiente un 65%, en cultura un 74%, en fin, así todas las partidas con un marcado carácter social. Es decir, aunque el presupuesto sea similar al de años anteriores, realmente supone un recorte importante. El presupuesto, por supuesto, tiene una parte de ingresos y una parte de gastos. En la parte de ingresos cabe destacar que la bajada en los ingresos en este ayuntamiento por impuestos derivados de la construcción, por el impuesto de construcciones y obras y, sobre todo, por las transferencias de la Comunidad de Madrid, lo está absorbiendo el ciudadano con el impuesto de bienes inmuebles y, en parte, los funcionarios con el recorte en la plantilla municipal. En concreto, en el IBI hemos pasado de ingresar en este ayuntamiento de 16 millones de euros a 25 millones de euros en los últimos 5 o 6 años. Es decir, prácticamente hemos duplicado, hemos aumentado el recibo medio del IBI un 80%. Pero, como digo, eso no se traslada a los servicios, porque, generalmente, en programas estamos gastando mucho menos. Toda la pregunta es, bueno, ¿y dónde nos lo estamos gastando? Porque si ese presupuesto de 73 millones de euros está ahí, será porque no lo estamos gastando en algún sitio. Pues, lógicamente, en gastos de personal se ha dado una parte importante, estamos hablando de cerca de 30 millones de euros. Y luego, en el capítulo 2, que es el capítulo más importante, que desciende ligeramente, es el capítulo donde están las distintas delegaciones, donde cada delegación puede hacer las actividades, bien de los folletos que saque, o los cursos que haga, o las iniciativas que saque durante cada delegación, las ayudas que preste servicios sociales, los programas extras con la educación, todo eso sale del capítulo 2. Y el capítulo 2 se ha mantenido, ha bajado ligeramente, pero hay que tener en cuenta que uno de los gastos más importantes y que nadie ha atajado es el gasto energético de este ayuntamiento. Nadie se ha preocupado, en los últimos años, de corregir el gasto energético de este ayuntamiento. En concreto, estamos hablando de que hemos pasado de gastar o de presupuestar en el año 2008. En el año 2008, de presupuestar en luz 1.760.000 euros, que ya es bastante, a tener que presupuestar para el año 2015 3.336.000 euros solo de luz. Eso quiere decir que si nos estamos gastando un millón y medio más de euros en luz, no nos lo estamos gastando en programas de educación, en servicios sociales, etc. El agua pasamos de 337.000 a 602.000 euros, es decir, 225.000 euros más en agua. Y en gas nos gastamos medio millón de euros más en estos seis años, de 2008-2014. En total, en medio millón, 501.000 euros. En total, nos estamos gastando en consumos energéticos 5.780.000 euros, que supone un incremento de 2.750.000 euros con respecto al año 2008. Tampoco tenemos muchas más calles, sí que hay calles y por lo tanto hay más alumbrado, pero en gas, por ejemplo, que es la calefacción de los edificios públicos, no tenemos más edificios públicos. Esto es derivado, lógicamente, del incremento de los consumos, o sea, de las tarifas, y de que no se ha hecho ninguna política de ni de racionalización del gasto ni de ahorro energético, que serían, desde luego, iniciativas que habría que haber puesto en marcha hace tiempo, pero que si no se tiene que poner en marcha ahora. Yo recuerdo hace, en el año 2006, se hizo un estudio de eficiencia energética de los edificios municipales, una serie de propuestas para mejorar la eficiencia de los edificios, y, que yo sepa, nunca se puso en marcha, se lo hemos reclamado varias veces, y ese, desde luego, tendría que ser uno de los caminos para ahorrar, porque si lo seguimos gastando, como digo, casi 6 millones de euros todos los años en consumos energéticos, pues difícilmente vamos a poder destinar dinero para otros programas. Y luego, otra de lo que está asumiendo el vecino con sus impuestos, es los recortes que está aplicando la Comunidad de Madrid a nuestro ayuntamiento. Recortes que se van sumando cada año. En el año 2012, en los presupuestos del año 2012, la Comunidad de Madrid recortó 1,6 millones de euros a este ayuntamiento. Recortes que fueron a cultura, a seguridad, a inversiones, a mayores, a deportes, a juventud, a educación y a igualdad. Un año después, en el presupuesto del año 2013, la Comunidad volvió a recortar a este ayuntamiento las transferencias y nos recortó 600.000 euros. En educación, en empleo, en igualdad, en servicios sociales, en seguridad, juventud e inmigración. Y para este año 2014, nos van a recortar otro millón de euros, casi un millón y medio de euros, un millón 400.000 euros. En servicios sociales, casi 400.000 euros. En igualdad, en voluntariado, en las transferencias a la Escuela de Música, que desaparecen, en empleo, que desaparece la ayuda para la gente de desarrollo local. En extensión de servicios educativos, también desaparece la transferencia a la Comunidad de Madrid. Y para la VESCA, como ya sabemos, que anunciaron que son casi 650.000 euros que deberían financiar a la policía local, que ya lo hace. En total, como digo, estamos hablando de 3 millones y medio, más de 3 millones y medio son los últimos 3 años que nos ha recortado la Comunidad de Madrid. Claro, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? Asumirlo y trasladárselo a los vecinos a través de los impuestos, que es lo que está haciendo, o recortar servicios, que es lo que también se está haciendo. Un ejemplo también, por ejemplo, de pan para hoy y ame para mañana. El año pasado se firmó un convenio con el canal de Isabel II, por el tema del alcantarillado, se le cedió la competencia al canal de Isabel II con el tema del alcantarillado. Eso nos supuso los ingresos puntuales de 2 millones y medio de euros, pero eso fue el año pasado. Este año no tenemos esa transferencia, el canal de Isabel II no nos va a dar un duro, pero a todos los vecinos y vecinas podréis comprobar cómo en el recibo del agua sí que ya os aparece un concepto que es alcantarillado, que antes no aparecía, y que ha supuesto también un incremento aproximadamente del 10% de la tarifa. Es decir, que el año pasado la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II, nos dio 2 millones y medio, pero este año lo que nos mete es una tasa nueva y se nos comen 800.000 euros de todos los vecinos y vecinas que vamos a pagar esa tasa. Este año, el que viene, el siguiente, el siguiente, y que la Comunidad de Madrid no vemos ni un duro más. En resumen, es un presupuesto que, como digo, continúa con la senda de los recortes del año pasado porque mantiene todos esos recortes que os he venido diciendo en los distintos programas, que no trata de ajustar en los ingresos. Un ejemplo también de ingresos que no se busca es también algo parecido al tema del alcantarillado. Como digo, todos nosotros pagamos el alcantarillado, pero todos nosotros también pagamos la depuración de aguas. En ese mismo recibo del canal de Isabel II hay otro concepto que es depuración. Pues bien, eso lo pagamos todos. Bueno, todos no. Resulta que la depuradora que depura las aguas de las urbanizaciones, esa la pagamos todos. No la pagan las de las urbanizaciones. Es decir, nosotros estamos pagando la depuración de nuestras aguas a través del canal de Isabel II y la depuración de las aguas de las urbanizaciones a través de los impuestos municipales y del presupuesto municipal. Son cerca de 200.000 euros al año que si se les cobrase a quien hace uso de ese servicio, ese dinero se podría destinar a otras partidas sociales. Poco más que añadir, como digo, sobre todo hay que hacer un análisis energético de los consumos de este ayuntamiento y empezar a plantear medidas de ahorro. Las inversiones, las pocas inversiones que puede hacer este ayuntamiento yo creo que tienen que ir encaminadas al ahorro energético porque está claro que la factura de la luz, del agua y del gas va a seguir subiendo y si no queremos que se nos siga comiendo el presupuesto, el consumo energético pues tendremos que reportar por ahí. Luego hacer una fiscalidad más progresiva, como se propuso en las ordenanzas y también se puede hacer a través del presupuesto, por ejemplo, con estas medidas es decir, que aquel que está recibiendo un servicio como es la depuración lo pague con el resto de los vecinos y no como ahora que hay algunos que tienen la suerte de que la depuración se la paga el ayuntamiento, mientras que a los comunes mortales nos la tenemos que pagar nosotros mismos. Y otro dato, por ejemplo, este año han tenido un detalle y es que las familias numerosas que tienen casas grandes, entre comillas se les limita la bonificación de Vivi a 600 euros para que ya la bonificación solo sea de 600 euros la casa ya tiene que ser grande. Es que estaba ocurriendo que muchas familias numerosas que viven en casas de lujo se estaban acogiendo a la rebaja fiscal por familia numerosa y eso le estaba suponiendo pues una hora para este ayuntamiento que los propios servicios técnicos municipales este año han valorado en 90.000 euros. Fijaros si eso no se les hubiese perdonado a esas familias de alto poder adquisitivo durante los últimos años pues son 90.000 euros que se podrían ir sumando y con los que contaremos este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!